Esto es para que lo goce, Claudio Amador Bailamos cuando quieras, chiquito Me mandan a decir de todo distinto al mundo Que yo grabe un ritmo que sea universal Que no sea merengue, ni pasión, ni cumbia Que no sea danzón, ni sea cha-cha-chan Que no sea polero, ni sea guaguantón Que no sea ni rumba, ni mambo también Que no sea baraja, ni sea bucalú Que yo grabe un ritmo sensacional Que yo grabe un ritmo muy popular Que grabe baraja universal Todo el mundo quiere que yo cante chalancas Porque a las viejitas, goza mi pachanga Y pa' las muchachas, yo canto charanga ¡Ey! 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 ¡Y con una baila! ¡San Juan de Punto Cuadla! ¡A ritmo de charanga con garra! ¡A ritmo de charanga con garra! ¡Que no existan vidas! ¡Ey! 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 ¡Ay! ¡Báílalo! Báilalo, báilalo Todo el mundo quiere que yo cante charangas Porque las chiquitas gozan mi bachanga Y para las muchachas yo canto charangas ¿Es la guitarrita? ¡Basta! ¿Y qué suena la guitarrita? ¡De los chupetones! 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 ¡De los chupetones!